Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestro informativo. No nos vamos a cansar de decir que este es un informativo que le cuenta todo, que nuestra agenda periodística está armado, aunque es un juicio también de valor, por noticias que son muy fuertes en nuestra comunidad, y por eso a veces esta cuestión de selección, de retraso de algún otro tipo de información, hace alarmado y al tiempo que se genera como noticia en un medio. Hoy nuevamente la información surge desde el seno de la justicia, porque un trabajo que lleva adelante el fiscal Gómez, hoy la policía judicial se hizo presente en el Palacio 9 de Marzo. Estuvimos allí, aproximadamente son entre 5 o 6 gente perteneciente a la justicia que se llegó al Departamento de Administración de la Municipalidad, están allí, ellos son expertos en el área de tipo contable, y saben qué deben revisar y qué deben dejar de lado. Estuvieron reunidos y están reunidos con algunos empleados municipales, también siguen apareciendo algún tipo de caja que se cree que es material necesario, no sabemos por cuánto tiempo se van a quedar. Hoy pudimos hacer una nota con el fiscal Gómez, que el día de ayer justamente dio la orden para, a través del juez, de allanar seis domicilios, seis casas, tres propiedades de Fachín, dos de Reinaldo Acuña, y una vivienda, la del padre de Pablo Luna. Se establece una dinámica porque la tarea en esta parte de investigación que se siga es de recabar todos los elementos necesarios para que en un consensuado análisis se pueda decir que hay elementos o no hay elementos probatorios acerca de los que se investiga. La investigación empieza un poco a ramificarse, porque en el allanamiento del día de ayer surge otro nombre, que es el de Reinaldo Acuña. Un hombre que en la consideración de la gente, y también, por qué no decirlo, de la justicia, es un nexo, ¿no?, en esta suerte de dinero que se aportó al municipio, en esta deuda que tiene el municipio. Reinaldo Acuña no está imputado, simplemente a raíz de algunos datos que seguramente ha balanceado la justicia, se ha procedido a hacer este tipo de allanamientos, ¿no? Yo creo que hay otro nombre, esto es una consideración, otro nombre también, que está vinculado con el tema del ganado, que justamente sí tiene que ver con la firma Orisa, porque hay una suerte incluso del negocio, primero en forma privada, y que posteriormente generaron una suerte de préstamo, o de dinero de esta firma para con el municipio. El tema de la investigación va a surgir de todas estas cuestiones, que tienen que ver con los cheques, que tienen que ver con estas cuestiones referidas a la investigación. Este proceso de investigación, por supuesto que se va a ramificar. El doctor Funes dio un golpe certero, metió su bisturí, como lo dije, en el lugar justo, en el momento justo, y llegó hasta el hueso. Y también continúa esta investigación. El problema es que muchas veces cuando se ramifica, se complica, y por ahí esto seguramente va a llevar muchísimo tiempo. Y claro, surge, dije, el tema de Acuña, porque seguramente algún dato maneja la justicia. Dije también que en el conjunto, en el concierto social, Acuña ha estado vinculada a cuestiones de mesa de dinero. Y claro, su presencia en la municipalidad, presumo, usted me entiende, ¿no? Presumo que se debe con esto. Es un hombre que tiene una fortaleza política porque él es uno de los niños mimados de un hombre fuerte del gobierno provincial. Y es un hombre que tiene poder político porque él, tanto Raúl Pérez como la señora Juncos, son justamente parte de un acuerdo de tipo político. O sea, es un hombre que trabaja desde las sombras, podríamos decir, sombras usted haga la consideración que usted quiera, simplemente, bueno, detrás de escena y a veces mueve sus respectivos elementos, ¿no? Y dije también que cuando hablo del tema de la compra de ganado, me estoy refiriendo a una firma consignataria. No me pida el nombre porque no puedo darlo mientras los nombres no surjan en el expediente. Uno no puede correr demasiados riesgos. Usted quiero que me entienda. No es que uno esconda información. Tampoco los periodistas tenemos impunidad ante la justicia. O sea, no tenemos un hándicap más. Simplemente también la prudencia exige de que en el tratamiento de la información, en la opinión, uno tenga la madurez y la profesionalidad para no mezclar las cosas. Simplemente eso, ¿no? Surgen datos. Seguramente la justicia va a seguir avanzando. Seguramente va a haber más allanamientos como, por ejemplo, el día de hoy. Seguramente van a surgir muchísimos más nombres porque la investigación está avanzando en forma, yo diría, dinámica. Tampoco digo acelerada porque la justicia debería actuar así. Esta nota con el fiscal Gómez tiene una serie de preguntas. También él no puede responder todo porque está en proceso de investigación. Sería una torpeza dar al periodismo datos concretos. Nosotros a veces nos enteramos porque también tenemos algunas fuentes que nos informan, ¿no? Este allanamiento, el allanamiento del día de ayer arrojó resultados muy positivos. Muy positivos, ¿no? Que seguramente también los abogados defensores merecerán una explicación. Ustedes saben cómo son los abogados. Para los abogados, uno más uno puede ser seis, cinco, cualquier cosa. A mí ya no me sorprende esto. Y ese es el trabajo de ellos. Pero van a seguir surgiendo elementos en este aspecto. Y cuando observaba, porque uno toma elementos, ¿no? Hay gente que está siendo investigada, caso Mansilla, caso Tulumba. Hay varios casos que hace más de seis, siete años que llevan esta causa. Porque los abogados cuando ven que la cosa está media fea, media fulera, le dicen ellos, empiezan a embarrar. Empiezan a embarrar y llevan, a veces estos casos, hasta la Corte Suprema de Justicia. De todo depende y también comparto esa sensación de la gente, ¿no? Que las cárceles están llenas de pobres. Yo no conozco, vuelvo a decir, un banquero de todos estos ladrones de guante blanco que en la época del corralito, bancos, como los que nos quieren dar ahora lecciones de moralidad, ninguno de esos están presos. Por eso cuando uno lo vea, pues Griesa, Griesa es lo que es. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas. Va a seguir esta investigación y hay expectativa, mucha expectativa en la gente. El otro tema también, se siguen normalizando los barrios. Ah, antes que me olvide. Yo no sé si se realizarán, si se procederán, ¿no? Parece ser que va, quiero decir también esto, ¿no? Todos los secretarios y directores jefes han presentado su denuncia. Cuando uno quiere irse, ponen la denuncia, presento mi denuncia en forma indeclinable. Se les olvidó a algunos que, bueno, dicen, hablan. Se les olvidó poner indeclinable. Ya están dando de jugar, a ver si tienen un hándicap. El que quiere irse, se va. Punto. Parece que van a presentar otra carta, diciendo que, bueno, es indeclinable. Por ahí suena Bracamonte, por ahí también suena mi amigo Atanasio Solís. No lo sé. Hasta que el hecho se produzca, no voy a hacer. No podemos adelantar. Si suena en la dirección de Cultura, suena Iris Pacheco, en la dirección de Asuntos Sociales, suena Tableti, pero bueno, estas son especulaciones que serán confirmadas seguramente por la realidad, cuando el intendente lo diga. Gracias. Gracias.